La ciudad de Cartago le apunta a regresar a cero casos positivos de coronavirus y para ello sigue ajustando las medidas de control y fortaleciendo los servicios de salud, afirmó el mandatario local Víctor Alfonso Álvarez. Aunque de 15 casos positivos solo hay cuatro activos, la ciudad continúa sus preparativos para afrontar un posible incremento en los casos, afirmó el burgo maestre. Cartago tiene incidencia del norte del Valle del Cauca de Pereira y por supuesto nos corresponde estar con capacidad instalada, que si en caso tal se nos presenta una dificultad podamos atender nuestros pacientes. Eso para nosotros es motivante, es satisfactorio ver que la gobernación del departamento, que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo nos da a nosotros toda la posibilidad de poder tener un lugar que genere asistencia médica para los pacientes de COVID, no solamente para los de Cartago sino por los posibles que se presenten en el norte del Valle del Cauca, realzar el hospital que estaba totalmente deteriorado, realzar también la gestión de la IPS municipal, poder conformar una sola unidad de asistencia médica y esto nos da a nosotros todo el positivismo de seguir trabajando para esta epidemia con la que no contaba el mundo entero, que por supuesto tampoco nuestro país y nuestra ciudad y que hoy con liderazgo, con esfuerzo hemos venido adelantando todas las gestiones públicas para poder preservar la salud y la integridad y la vida de nuestros habitantes. Señaló que es necesario aprovechar esta coyuntura para conseguir que las autoridades departamentales y nacionales fortalezcan con dotación y mejores servicios al Hospital San Juan de Dios. Cartago, a diferencia de otros municipios, cuenta con unas instalaciones envidiables de casi 400 camas que se pudiesen orientar fácilmente en nuestro hospital departamental que en conjunto con IPS municipal y las otras clínicas estaríamos hablando casi de mil camas en la ciudad de Cartago para atención de pacientes. ¿Qué requerimos? Que las IPS, haciéndole el llamado al gobierno nacional y departamental, íbamos a hacer la gestión para que los pacientes se puedan generar toda la atención, especialmente en esas cirugías que se hacen, en esas atenciones que se pueden hacer dentro de nuestro hospital para que no se sigan trasladando hacia la ciudad de Pereira ni hacia Cali, generándole traumatismos económicos a nuestros conciudadanos que incluso muchos no tienen familiares en esas ciudades y por supuesto encarece ese traslado del paciente, les genera una gran situación compleja a nivel económico y emocional. Insistió en que la comunidad debe mejorar su comportamiento, respetando las restricciones del aislamiento, ya que es la mejor manera de contribuir al control del virus. Yo estoy satisfecho de ver que hay una gran mayoría del pueblo cartagüeño que ha acatado la medida, por supuesto hay casos aislados de gente que es sin Dios y sin ley, los sectores algunos más vulnerables que de pronto no piensan que esto no es con ellos, pero hoy podemos decir que se han adoptado buenas medidas en las restricciones en el norte del Valle del Cauca, en el paso nacional, en las adopciones pedagógicas, en las actividades, a pesar que hay gente que a veces no acata el pico y cédula, que no acata la cuarentena, podemos decir que sí, en una gran mayoría sí ha hecho y por eso la reducción de los casos. De 15 hoy tenemos cuatro, si no se hubiese hecho las medidas de aislamiento, de autoprotección, las medidas en los escenarios públicos como parques, discotecas y demás, hoy quizás Cartago estaría como algunas ciudades del país que presentan grandes brotes, entre ellos la ciudad de Cali, Bogotá. Finalmente anotó que con el apoyo del gobierno departamental y el bloque parlamentario, se viene reclamando del gobierno nacional soluciones al tema de los servicios públicos y apoyo para los comerciantes empresarios que llevan varios meses sin percibir recursos. Hemos hecho unas solicitudes respetuosas al gobierno nacional porque allí hay muchos asuntos que resolver, temas de servicios públicos, alza de servicios en todo el territorio nacional, Cartago no es la excepción, hemos hecho con los representantes a la Cámara algunos debates en la Cámara de Representantes con la Superservicio nos parece injusto. Ese alza de servicios públicos, el tema de los recursos para la gente que se ha quebrado, que en este momento está en la quiebra y que en este momento no puede producir y también las solicitudes que se han adelantado por diferentes dirigentes políticos, entre ellos la doctora Lilian Francisca Toro, donde se ha solicitado un mínimo vital para la gente más vulnerable y más pobre y nosotros nos unificamos en todas esas propuestas porque requerimos que el gobierno nacional, el señor presidente de la República adopte medidas más eficientes, más eficaces y sobre todo que satisfaga las necesidades que hoy requiere el país, en este caso también Cartago y el norte del Valle del Cauca.